Buenos días, vamos a que valleros, su compa el músico en eco, les quiero mandar un video, este video quiero hacerlo como un mensaje, disculpen me estoy comiendo una avenita, aquí en un vaso de caricaturas, no sé de cuál son las 2 de la tarde pasadito, ya creo que las 2 y media y apenas me estoy despertando, yo estoy desayunando y la neta todavía no me quería despertar, escuché un programa de radio hace como 2 o 3 días donde estaban hablando de que los músicos somos huevones, que pinches músicos y la gente opinaba y hablaba y si los músicos son bien huevones, se despiertan bien tarde y alto ahí, alto ahí carnales, para toda la raza que piensa que los músicos somos huevones, que no tenemos nada que hacer, que dijo uno por ahí el éxito y lo he escuchado muchas veces, está trilladísimo eso, el éxito solo se consigue si te despiertas tempranito claro que sí, pero también se consigue de otra forma, no, no, mira, yo un músico, me voy a referir a todos los músicos hablando de mí, yo no me levanto temprano, porque yo me acuesto muy tarde, yo me duermo muy tarde mientras tú, mira, cuando tú estás en una fiesta que te invitaron, en un baile que tú fuiste y con tus seres queridos, o tú hiciste una fiesta, estás con tu familia, tus seres queridos, tus amigos todos disfrutando, pasándote la chida, yo te estoy trabajando, yo estoy en mi show dando todo, todo, todo con el corazón, mente y esfuerzo físico, pasar dos horas, nomás dos horas, parado en el mismo lugar ve al banco un día, compa, y que te tarden como una hora, ¿qué se siente? ¡Hala! Sale hasta enojado, bravo de estar parado en el mismo lugar, eso hacemos nosotros este, estar parado en el mismo lugar, echando grito, poniendo todo, tratando de que tú te diviertas que sea un día inolvidable para ti, yo siempre lo digo últimamente cuando estoy animando con el grupo y les digo eso, queremos que esta noche sea una noche inolvidable para ustedes y para nosotros también porque esa es la verdad, queremos que se la pasen bien, entonces todo ese esfuerzo no es fácil este sí, que es bonito nuestro trabajo, es bonito, muy 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 bonito, pero es difícil porque si fuera fácil, pues los mismos de la fiesta ellos mismos tocaran, si pudiera la gente para la pura fiesta, comprarse instrumentos, sonido, aprender, deja tú comprar, a lo mejor sí pero aprender a tocar y animar y a ecualizar un sonido, luces, todo lo que se hace, pues todo para que pagaban, toda la gente hiciera su propia fiesta, ¿qué pasa? que cuando, por eso los músicos aunque nosotros tengamos fiesta, casi nunca hacemos, si tenemos un consejo, casi nunca queremos nosotros tocar, porque es como el doctor que en su día libre le digan, a ver, opérame o al mecánico que le digan, mira, hoy no trabajaste, no carnal, hoy se rara, entonces ven arréglame el carro, ocho, te estoy diciendo que hoy no voy a trabajar, es lo mismo, preferimos los músicos, somos raros, somos raros ante la sociedad, por eso usted nos puede criticar porque somos diferentes, compas músicos, no se agüiten, somos muy especiales personas, somos gente que no va, y al igual que toda la demás gente, somos bien diferentes, somos raros pues, uno se va por ahí a otro lado, nos gusta a veces la soledad, o en otros casos nos gusta siempre estar con gente, con mucha gente, somos bien raros los músicos, somos artistas, y un artista es así, en esa parte yo creo que muchos nos entienden, yo tengo la fortuna de tener una esposa que me entiende bien, de pepa, todo ese rollo de que soy, soy temperamental, emocional, todo eso, ya saben que somos artistas, así somos, siempre los sentimientos a flor de piel, siempre, siempre, y, pero lo que no, tal vez la gente no entiende, la sociedad en general, es que, no es que seamos huevones, nuestro trabajo no está sencillo, este, nosotros no, no nos despertamos tempranito, porque nos, como les digo, nos, nos acostamos muy tarde, y a veces aunque no tengamos evento, que no tengamos show, todo el mundo no te puedes dormir, porque tu cuerpo, tu mente, tu, ya se acostumbra a que, pues, hasta dormirte, hasta de las 2 de la mañana para adelante, a las 12 de la noche, apenas uno anda queriendo cenar, anda apenas como que va a empezar lo bueno, no da sueño, no, 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 si tú tienes un hijo músico, un marido músico, un, este, amigo músico, no lo juzguen, no lo critiquen, este, güey, vámonos temprano, no somos, no estamos igualmente de la cabeza que la gente normal, nosotros los músicos somos raritos, así que, ténganos paciencia, no nos critiquen, lo único que hacemos es divertir, somos, les digo, como, como los payasos, como los, como un show de un circo, la gente es como que, ay, los del circo, ya son como raros, son lo mismo los artistas, desde, eh, poco, poca fama, a mucha fama, es la misma, compas, lo mismito, porque somos artistas, es lo mismo, para tu amigo músico, que, yo sé que te ha pasado, que son las 5, 6 de la mañana, y la gente ya se va a jalarte, y, y tú dices, a la madre, que, que, que fea mi vida, no te aguites, no te aguites, recuerda que eres un artista, la gente, una vez, les voy a decir, un, yo vivía en unos, allá en Morelia, en unos departamentos, y yo iba llegando, y cuando yo iba llegando, un vecino iba saliendo, a su trabajo, él creo, era como plomero, siempre traía un chingo de, de llaves de esas, y una vez me dijo, pero como en tono atacante, así burlesco, apenas vienes, como, como con cara de, de lástima, así a mí, apenas vienes, como diciendo, tu vida es un fiasco, y yo, y, yo le dije, y, tú apenas, tú ya te vas, le dije, ya, tan temprano, ya te vas a jalar, no, mames, es diferente, es diferente, y el, y el, el señor, porque era un señor, yo estaba chavo, y el señor se quedó, como diciendo, es cierto, este güey ya se va a acostar, y yo voy a chingarle, así es, cada quien tiene su trabajo, todos, es respetable, lo que quiero hacerle saber, a la sociedad, y a los compañeros músicos, que es nuestro trabajo, nomás que es diferente, no somos igual que toda la gente que trabaja, nos dio Dios la dicha de tener este talento, y de con ello vivir, es muy hermosa la música, y vivir de esto, este, véanlo por ese lado, no, 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 nos juzguen, o tú si eres músico, no te agüites, tómate, duerme a tus anchas, si no quieres, no, te despiertas hasta que te dé hambre, y, y, y así, ¿para qué? Para que rindas más, porque después de los 30 años, si no hiciste ejercicio, si no te cuidaste de joven, ahí vienen los achaques, compas, yo tengo 36, y ya ando queriendo, no dejo de, de, de que me trague esa situación, de decir, no, yo me tengo que levantar tempranito, porque, para echar, ¿a qué? ¿a qué? A la hora que yo quiera, me voy a despertar, voy a agarrar mi instrumento, uno o lo otro, y voy a practicar, porque esa es mi vida, esa es mi forma de vivir, y mientras tú vivas feliz, ese es el rollo, lo que sí les aseguro, a la gente que nos critica, que diga, pinches músicos, huevonzazos, les aseguro, compas, si ustedes, tú, compa, que, que nos gustas de, de huevonazos, de flojos, de nada sirven para nada, si supieras, si pudieras aprender a tocar un instrumento, y de eso vivir y ganar buena feriecita, te aseguro que mejor hicieras eso, para no tenerte que despertar a las 5 o 4 de la mañana, viejo.